muy buenas noches bienvenidos un día más al canal la baja del volumen de estos cascos que si no me vuelvo muy loco no tengo nada sonando raro por ahí bien bueno decía mark twain que la raza humana tiene un arma realmente eficaz la raza humana no en realidad es la especie pero bueno la especie humana la risa la risa y si es que al final hay que tomárselo todo con humor con todo el humor posible y a pesar de que vengan mal dadas hay que seguir tomándoselo con humor es lo único que aunque lo intentan porque lo siguen intentando no nos consiguen robar y menos en un país con el cachondeo que tenemos aquí en españa bueno hay otros países por ahí que mira yo viendo en el mundial yo digo que la la afición con la que más me he reído al menos con la que he visto en la televisión ha sido con la mexicana o sea me moría de la risa como iban con esos caballos ahí tacataca tacata pasándoselo pipa haciendo esos duelos eso fue buenísimo que me gusta escuchar a los comentaristas argentinos sí porque porque te partes la caja sobre todo cuando se cabrean pero pero yo la afición mexicana o sea chapo fue tremendo bueno la noticia que íbamos a ver es brutal es el primer gran paso de block chain para dirigir el mundo y acordaros de lo que os digo acordar de lo que os digo porque en años venideros esto va a ser así va a ser así los contratos inteligentes van a manejar nuestra vida creo que eso es algo que ya sabemos pero cuando se iba a dar ese primer paso para que eso fuese legal hay amigos pues eso es otra cosa y eso se ha producido por un lado bueno por otro lado vamos a ver algo porque si antes hablamos precisamente del aire que hay detrás de bnb o de ethereum siendo bastante más antigua sería un que bnb bueno pues ahora vamos a ver qué soporta no cada una por otro lado y por otro lado tengo aquí esto de correos no es como bien a pasar una solución para momentos día a esto esto digo tengo que abrirlo delante bueno por un lado material cripto vale esto que es una chapita de material bitcoin en la cual veis que viene con una especie de bolígrafo es un grabador vale es un grabador que os va a permitir escribir en la placa de acero vale las 24 palabras puedes escribir 12 pues escribir 24 dependiendo de la wallet que tenga vale es decir tú generas tu wallet generas tu dirección guardas tu clave privada y tus 24 palabras por un lado vale por otro lado otro material vale para ter y un tachan que viene dentro pues pues bueno la de tener ya sabemos que viene como la de bitcoin no que es una plaquita pero si tengo ganas de abrir esta esto ya ha llegado papá noel se le ocurra que lo flipas aquí está girar la cajita tan bonita como siempre tan bonita tan precios en tirito vale viene con los códigos ur este monedero dice este monedero está vacío vale está completamente vacío efectivamente te viene con las pegatinas vale para que tú las puedas pues como siempre y hay el punzón el punzón puntero tiriti 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 que sí que rasca si estás y rascando está afiladito todo así como también vale o sea que es un regalo doble como si fuera un boli pero si viene alguien le metes así lo dejas bueno no voy a ser tan agresivo pero la plaquita si la venimos bueno ya ya vemos por fuera que viene virgen vale la diferencia para saber que viene virgen a ver vamos a poner la de cero por aquí tengo por aquí la de bitcoin entonces como veis la que ya viene grabada al láser por la máquina automata vale viene con la dirección bitcoin por fuera vale sin embargo esta viene completamente oscura completamente negra porque viene viene virgen entonces si la abrimos vamos a abrirla aquí totalmente directo para que veáis cómo es es un poco como como las placas que vimos en su día para grabar vale pero en pero en bueno vale porque es que esta es una pasada la verdad es que estos capullines de material cripto de material bitcoin de material cripto punto com son la pera no porque han hecho un puto diseño que además es bonito la placa es es increíble y claro ahora aquí tacatacata esto a ver qué es lo ideal tener sabéis la reglita hasta que utilizábamos de letras cuando éramos pequeños en el cole con las letras pues eso si lo haces así si tienes una letra bonita y le pegas bien vale pues también yo tengo una letra un poco desastre a mí la ingeniería me hizo mucho daño en la facultad entonces bueno 24 palabritas para ponerlas o sea me parece tremendo una calidad brutal esta es el cual cuanto a la de material cripto vale viene virgen para que bueno pues y bueno pues lo del boli pues tiene triple uso está bien inclusive para cuando tienes que taladar los azulejos tac 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 pero bueno esto es más para no sé ya es que estoy un poco agresivo últimamente en fin bien 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 tiene muy bien quería verlas porque pensaba que a lo mejor esta chapita podía ser un poco más fina que las otras pero que va a llevar es brutal a pesar de que es más barata cosa que también me ha sorprendido está guay y bueno pues la de ethereum para que la vamos a abrir es exactamente igual que la de bitcoin y y mira lo mismo hasta la sorteo ya que está sin abrir está a huevo la de bitcoin no, no, esa no la sorteo la de material cripto bueno depende si en los comentarios me ponéis que la sorteo y hay suficientes comentarios la sorteo vale aunque esté abierta está abierta por mí pero esto no tiene nada simplemente viene lo que viene vale y la de material cripto de ethereum voy a sortearla en el canal venga vamos a sortearla ya veré que día entre todos los que estáis ahí apuntaos vamos a guardar el arma de destrucción masiva que luego ya soy muy a ver al final lo que llevamos en la sangre es lo que llevamos en la sangre bien bueno pues respecto a esto bien respecto a que nos tenemos que reír todo también que el mercado está un poquito ha habido un pequeño rebote pero vamos a ver un par de cosas que están la primera cosa que quería comentar es fijaros ayer era vamos a probar más material bélico vamos a echar más fuego a la hoguera para Ucrania hoy es bueno el G7 está intentando estudiar a ver las formas de llegar a la paz o sea tú no vas a llegar a la paz ni quieres llegar a la paz en ningún momento porque si estás queriendo animando y echando más leña al fuego no vas a llegar a ningún a ningún acuerdo de paz o sea eso entonces este momento eso es lo que hay hasta que no haya alguna desgracia de verdad será cuando se llegue a un acuerdo de paz acuérdalo de lo que os digo bien dicho esto venga vamos a comenzar que ya me estoy enrollando suscríbete y dale a la campanita ya sabéis suscribiros y daros a la campanita bueno noticia acojonante la noticia fuerte de verdad el primer gran paso brutal que tenemos es esto Islas Marshall aunque sea es que muchas veces bueno es que son esas islas que es una un 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 medio de la mano de dios pero la cantidad de miles de sociedades que se hacen aquí para estas cosas es tremendo entonces la ley permite que las personas jurídicas registradas en el país puedan adoptar ya formalmente estructuras y herramientas de gobernanza de las DAO vale entonces que va a ser una eh les va a permitir identificarse como lao DAO LLC las LLC pues como una 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 eh sociedad limitada vale entonces este es el primer paso vale para que eh primero la ley está preparada ya para permitir el registro de DAO con con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro pero importante las definiciones y regulaciones para la formación de DAO acuerdos y el uso de contratos inteligentes esa es la clave esa es la clave esas son las primeras empresas que legal y oficialmente van a poder operar bajo contratos inteligentes esperemos que no se equivoque ni que no se los pira de él esa es otra historia pero bueno en principio no no tienen por qué pero eh wow wow esta es uno de los primeros grandes pasos es bueno es malo ya veremos a ver al final las cosas son buenas o malas en función de lo el uso que le damos los humanos ya está internet que malo es internet porque hay tal no no la parte mala de internet es porque hay seres humanos que les dan mal uso pero internet pues una puerta a la comunicación al revés es un mundo de conocimiento y esto pues tres cuantas de lo mismo por otro lado hablábamos el otro día de que pesa más BNB Ethereum que hay detrás más detrás de una de otra de Ethereum pues bueno los proyectos que hay detrás de él esos tokens que tiene pero de BNB por lo menos hay un negocio detrás aparte de todos esos mismos proyectos que tiene Ethereum todas esas mismas cosas que tiene Ethereum y esas características además tiene un exchange detrás que es un negocio por otra parte también nos dan diciendo que BNB Chain ya tiene más direcciones únicas que Ethereum según un desarrollador bueno un desarrollador es una falta ser un como dicen esto siempre un no sé qué un no sé cuándo un desarrollador no no es una falta ser hay que ver direcciones totales ya está vale y las direcciones únicas que tenga cada una y listo esto es una noticia es una notición porque ya le está ganando le está pasando por la derecha BNB a Ethereum BNB Chain os recuerdo que es Binance Smart Chain vale ya se ha todo todo se ha quedado bajo lo que es BNB Chain vale pero es lo mismo lo uno que lo otro entonces bueno ahí está como curiosidad que sepáis que estas dos cosas nos ha pasado muy interesante el tema de las sociedades limitadas ya como daos o daos como sociedades limitadas ahí es donde empiezan las cosas de verdad por otro lado hoy el SP500 se ha intentado bueno ayer el día fue de intentar rebotar pero bueno la mecha equivalía a un poquito menos del 50% de todo el del total y bueno pues se ha quedado ahí un poquito e intentado ir a la alza pero no ha habido fuerza decíamos que hoy era un día importante dejo de acordar la noticia de estos hoy era un día importante para ver la reacción sí que es cierto que tenemos una densidad de volumen mucho mayor a qué me refiero con densidad de volumen vale pero hace tiempo que no lo utilizo que no os lo digo y es una vela tan pequeñita que tiene mucho más volumen que esta vela tan grande entonces quiere decir que esta vela tiene una densidad de volumen mucho mayor vale que esta otra vela que se mueve en un rango mucho más amplio vale y sin embargo se ha negociado mucho más en esta otra vela ha sido verde y encima tiene más volumen que la vela anterior eso sí es bueno lo que no era bueno vale fue esta que ya nos decía ay posiblemente la siguiente base roja decíamos densidad de volumen mucha densidad de volumen sí en esta vela pequeñita ahora en la siguiente vela tenemos más recorrido sube bastante el precio más que la anterior pero tenemos mucho menos volumen con lo cual menos densidad de volumen ¿qué significa eso? pues porque posiblemente no vayamos a ir para abajo sino en esa en la siguiente efectivamente en la siguiente pam nos vinimos para abajo ahora esta otra sí que está teniendo más densidad de volumen que la anterior en mucho menos rango de precio tiene mucho más volumen bueno eso no es malo eso quiere decir que están diciendo aquí guerra aquí un poquito de guerra vale eso en cuanto al SP500 ¿qué pasa? que es viernes terminamos cerramos y veremos a ver qué pasa el fin de semana que nos puede afectar a la apertura del lunes con Natalia como están las cosas hay que cruzar los dedos hasta los sábados sabadetes y los domingos de navidad bien por la parte de Bitcoin pues un día bueno un día por decir algo menos menos esta vela que ha hecho este zigzag diciendo sí para arriba bueno para abajo no para un lado no para el otro aburrido vemos el rango de cuatro horas que se han movido los cuerpos entre los 16.816 y los 16.846 o sea 30 dólares más o menos lo que son los cuerpos ¿vale? quitando estas mechas que ha habido aquí que bueno pues ha sido el único momento de que dices ay va a pasar algo y que va no ha pasado nada te digo a ver si me llama alguien llorando algo que va bueno de momento de momento aunque aquí estamos así como estamos en el RSI pues con un toque y dos toques estamos en cuatro horas os lo recuerdo ascendente veis como estamos intentando romper la zona de 50 y esto al final ¿qué es lo que está generando? pues pues muy fácil si nos venimos aquí y vemos este triangulito que tenemos aquí pim pam toma las casitos ¿vale? estamos generando un triángulo ascendente ¿vale? mínimos ascendentes una zona horizontal la cual no somos capaces de pasar pero siempre intentamos atacarla desde más arriba ¿vale? un punto otro punto bien ahora ¿esto forzosamente tiene que romper la alza? no no si no hay fuerza y no hay volumen lo más probable es que rompamos a la baja ahora bien detalle importante si se rompe vamos a esperar el fin de semana ¿qué pasa? si si se rompe y se rompe al alza y se rompe al alza con volumen con una subida de volumen podremos darlo por bueno ¿vale? estas son cosas que tenéis que empezar a tener grabadas a fuego si se rompe y no se rompe con volumen lo más probable es que haga pues como hace todo ¿no? para abajo y nos vayamos para abajo entonces no vamos a ningún sitio entonces todo en cuanto a en cuanto a bitcoin es lo que hay fin de semana ya sabemos que tenemos ese gap trading vamos a ver hasta donde avanzamos mañana para poder decir pues entro en cortos o entro en largos para el cierre del domingo o la apertura ya está en cuanto a ethereum tres cuartas de lo mismo un pelín ahí está intentando aguantar en esa zona después de esta subida está aguantando en esa zona a pesar de que bueno tuvo ayer su más y su menos hoy ha tenido un poquito en cuanto a bitcoin en diario pues igual aguantando una zona horizontal pero tampoco nada del otro mundo ¿sabes? no es que no no tiene nada no nos dice ni chicha ni limonada y el total market ¿vale? es el que bueno pues que gana un poquito que pierde un poquito y manteniéndose igual a la espera a la espera de que canarias se están manteniendo de que pasen las fiestas ya y que sea año nuevo y ya se vaya todo al carajo o que la dominancia de bitcoin pues tres cuartas de lo mismo ayer un poquito a la baja pero es bueno en toda esta zona de soporte que ya tenemos marcada de antiguo pues ahí está está haciendo una banderita lo más probable cuando haces una banderita de este tipo ¿qué es? pues que esto es una banderita de osos lo normal es que suba y vaya al alza la dominancia lo cual a las altcoins le puede hacer pupa sobre todo las altcoins contra bitcoin el dólar index sigue manteniéndose en esa zona de momento la medida de 50 con la zona que tenemos marcada en rojo no lo ha perdido y ahí sigue en su lucha particular y por otra parte pues eso lo he dicho las altcoins pues unas sufriendo se siguen desgastando en la parte positiva aparte y le he dado al revés bueno vamos a darle para arriba en la parte negativa pues las que están últimamente la volatilidad que ha bajado bastante Atlas tenemos Cryptarium RLC KLV Musk Fiat Digibytes bueno pues tampoco es que haya grandes cosas bastante rojo en pequeñas cantidades al igual que bueno más o menos mitad de tabla ya empezamos a las zonas verdes un poquito más abajo de la mitad de la tabla con pequeñas cantidades y realmente con beneficios pues eso OneEarth LibraryGage otra vez vamos a ponerlo al revés para poder verlo bien porque si no mi jeta de feo tapa eso entonces LibraryGage otra vez 23% al alza lo he dicho desde que se quitó la presión de la SEC bueno pues puede ser que muera puede ser que no pero poco a poco va rascando va rascando va rascando y eso mola OneEarth por su parte un 24% muy muy bien ya recordar que hablamos de la media de 200 y ni siquiera ha llegado a ella sigue en la EMA 20 haciendo una falsa ruptura ¿veis? aquí hizo una se fue para arriba aquí acaba de hacer otra y se está yendo más arriba a ver si cierran por encima de los cierres que hizo aquí y bueno pues mañana que es sábado y la salgo y suelen aprovechar pues se nos puede venir a la zona de los 0.0059 ¿vale? sería sería algo pues bueno bastante probable metiendo otro otro porcentaje interesante que podría haber más o menos hasta ahí ¿cuánto sería? pues otro 26% bastante bien Budget bueno sigue con su sufrimiento de la caída ¿veis? lo que hemos estado viendo varios días que caigo otra vez ahora vuelve a caer y siempre termina cerrando en rojo es lo de Bayer es tremendo Maná existe después del castañazo ese pedazo de castañazo que hay que se lleva pegado pues bueno de momento parece que recupera otra vez esta zona bueno esta zona es que es esa súper antigua ya ¿vale? y bueno pues ahí anda ahí anda queriendo no perderla porque claro si la pierde bueno tenemos ya la siguiente marcada pero ojo no está mal no está mal tal y como va bueno como para empezar a hacer suelos esto tener en cuenta que no es algo que pase en dos días es decir si yo tengo que empezar a hacer un suelo empezar a frenar luego cambiar de dirección luego empezar a subir en todo esto que hago así de cambiar de dirección empezar a subir ya estoy en abril ya tengo el dedo en abril o sea ¿vale? que esto no son cosas que pasan en dos días de repente si de repente sale disparado y se te queda así pues la cara que me suelo tener yo en los vídeos ¿no? pero es lo que hay por otra parte bueno ANT Planet Luna Classic que sigue aquí yo tengo ahí un par de lunas Classic no sé pero como no valen tan poquito ni siquiera los puedo vender no me deja el chip venderlos Melo Spear EGR Tom y bueno y poca leche Black anda por aquí están a ver si terminan de hacer suelo recordáis recordáis seguro que lo recordáis que muchas veces hemos dicho cuando esto pierde y llega al inicio es cuando vuelve a rebotar y pase en muchas criptomonedas no sé si en Blocktopia va a pasar yo no he vuelto todavía a acumular más tengo tengo comprado de hace tiempo de estos trocitos que compras en su día ya compramos también vendimos hicimos unas superaciones de este suelo cuando subió también mejoramos posición y vendimos a partir de aquí yo he guardado porque creo que no porque sino que la pérdida que tenías en el momento no valía la pena venderlo es una tontería entonces si es un proyecto que realmente tiene detrás lo que tiene en el próximo mercado alcista va a hacer rum con lo cual en el momento y vuelvo a decir el tema del peligro de las altcoins vale ya de por sí estamos en un mercado muy jodido muy peligroso en el cual puedes perder todo tu dinero puede irse a cero pueden pasar mil cosas no pero hasta que no el mercado no devuelve visas de que se da la vuelta a bitcoin y demás yo altcoins pues lo siento mucho pero no no entro no entro porque no la cartera de altcoins como sabéis la está parada sigue ahí a la espera gente que hace no demasiado tiempo vale octubre noviembre diciembre habéis dicho esto va a seguir bajando y sigue bajando pues claro que sí claro que sí entonces tener paciencia porque eso se cumplirá y la sacaremos todo adelante de todas formas está bien que una parte importante porque ya empiezan a haber nombres importantes ya se sigan manteniendo pues oye Neblu un 2% Cava otro 2 y pico por ciento Velas Tal Sand entonces bueno tenemos por ahí también a José que nos ha pedido Algorand vamos a vamos a verlo ya que lo ha pedido si no me decís contra qué par siempre os lo voy a meter contra el dólar vale entonces entiendo que quieres ver algo contra el algo pasa con el Algorand eh contra el dólar y de momento se nos va a abrir a mínimos eh históricos vamos a ver vamos a marcar aquí no quiero irme más atrás entonces de momento tenemos este punto de pibote que hay aquí por un lado y tenemos este otro punto de pibote que hay aquí por otro lado eh como zona intermedia como zona intermedia podría ser este apoyo que hay aquí pero no lo voy a dar por bueno de momento vale de momento no voy a darlo por bueno ¿por qué? porque no sabemos si va a parar aquí o le va a parar un poquito más abajo entonces de momento como tenemos ese punto de pibote aquí y este punto de pibote de mínimo histórico aquí bueno vamos a vamos a verlo ¿qué porcentaje de caída llevamos en Algorand? pues desde ese máximo ese piquito que hizo ahí en verde eh hemos estado en un máximo del 94% ¿puede irse un poquito más abajo? sí más o menos yo creo que 95 96 suelen ser los números ahora si llega aquí abajo esto que es este 100 este es el mínimo histórico puede ponerse muy a tiro ahora bien fijaros también que estamos llegando a una zona de sobreventa importante sobreventa súper importante ahora ¿cómo se va a comportar en esta zona? es lo que no sabemos fijaros que se hace algo de este tipo entre un punto y el otro hasta que ya empezó a rebotar y hizo este rebotínca de aquí que bueno este rebotínca de aquí ahora vamos a ver cuánto es pues bueno la caída es importante si hace aquí esa caída bueno pues se vendría a este mínimo en la zona de los 0.12 que podría es bastante posible estar más en mitad de camino antes de de esa caída eh un rebote de este tipo ¿vale? estamos hablando claro que parece que no es nada pero fue un 46% o sea esto fue un 46% es una auténtica barbaridad entonces cualquier rebote de Algorand y a mí no me cabe duda de que en el próximo mercado Algorand pues es de las que también eh sobrevivirán eso es lo que yo creo me puedo equivocar por supuesto simplemente simplemente con que llegue a este punto de pivote que hay aquí ¿vale? cualquier compra mira una compra por ejemplo en este punto en el que estamos hasta ese punto de pivote estamos hablando de un 169% ahora bien vamos a suponer que nos vamos al peor de los casos y nos vamos al mínimo histórico pues del mínimo histórico hasta ese punto de pivote a ver aproximadamente sería un 363% que tampoco está mal pero de momento no hay ninguna visa de que pare no tiene que es un punto de posible parada por supuesto pero ¿yo entraría? no 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 entraría ahora mismo en Algorand esperaría esperaría que haya un curso de media esperaría a que la línea de tendencia principal se acerque el precio posiblemente que nos haga una formación de doble suelo con un suelo más alto que el otro pero todavía no está ni formado ni siquiera este que está en RSI llegando a ese punto sí 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 pero poco más poco más nos dice bien dicho esto vamos a terminar con Bitcoin señores están cuatro horas aquí en una hora pues haciendo una velita un poquito roja y a ver si se nos viene la línea de tendencia y rebota o si la pierde pues en cuanto en cuanto haga eso si reboto o lo pierdo es cuando tengo que tomar decisiones ahora está un poquito en tierra de nadie y mejor dicho que nunca es decir fijaros como estamos en 50% de reseguir en una hora y aquí sin soporte ni resistencia ni leches sí que es una zona en la que se está como acumulando bastante ¿vale? y haciendo unos mínimos ascendentes en una hora si nos vamos a cuatro horas volvemos a estar en una situación muy similar estamos aquí pues en medio de la nada y aquí exactamente igual por debajo del 50% muy pegaditos pero en medio de la nada y si nos vamos a diario tres cuartas de lo mismo estamos por debajo del 50% pero un poquito en medio de la nada y aquí ni en el soporte ni pegados a la resistencia o sea estamos en un momento un poquito rollo coñazo aburrido y bueno lateralizar pero ¿qué pasa con Bitcoin cuando está mucho tiempo en una zona y se aburre y no es capaz no tiene fuerza para romper la alza? pues aquí lo veis se aburre no tiene paraz hace un intento no puede ¡pom! para abajo pues posiblemente aquí pase algo parecido haga un intento ¡pom! y va de para abajo ¿cuánto? eso no lo sabe nadie y tenemos probabilidades en esas zonas que tenemos en esta línea de tendencia de mínimos pues ahora mismo marcando aproximadamente los 13.600 es decir precio delta de Bitcoin así que bueno poco más chicos y chicas como digo siempre sonreír un poco eso está bien invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ¡chao chao! ¡Gracias! ¡Gracias!